Inchely 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 Muy enamorado, chica tan bonita, me encanta tu sonrisa y tu caminar Me encantaría besarte, me gustaría abrazarte, cantarte una cumbia y bailar junto a ti Si tu quieres tu pones la hora, para adorarte, si tu quieres bailar esta cumbia, para besarte Porque tu sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera Que fueras mía y me dijeras, que te quieres casar Porque tu sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera Que fueras mía y me dijeras, que te quieres casar Que te quieres casar Con amor, Claudio Morán Mamita, mamita, mamita Esto si es amor, chica tan bonita Muy enamorado, chica tan bonita, me encanta tu sonrisa y tu caminar Me encantaría besarte, me gustaría abrazarte, cantarte una cumbia y bailar junto a ti Si tu quieres tu pones la hora, para adorarte, si tu quieres bailar esta cumbia, para besarte Porque tu sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera Que fueras mía y me dijeras, que te quieres casar Porque tu sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera Que fueras mía y me dijeras, que te quieres casar Casar Música 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 Gracias por ver el video.